¿Se va a cobrar un copiraya? Si, que amigo voy a cambiar este termostato Voy a poner este, este video se va a tratar de como cambiar un termostato Para que ustedes lo hagan en sus casas En primer lugar lo vamos a sacar, este es uno de los viejos Casi antiguos, oh si porque tiene el mercurio Entonces, estos tienen normalmente unos tornillos Por aquí que tenemos que ver como lo sacamos Creo que tiene uno aquí Y el otro creo que está aquí Y tiene un tercero Ok, este es de los antiguos como les digo, miren ahí tiene el mercurio Súper antiguos Estos son los cables que vienen de la boiler No, estos son los cables que Son los tornillos que están deteniendo esta cosa Acuérdense que para el sistema de calefacción siempre van a traer dos cables Estos dos Ahora tenemos que estar seguros que estos cables No sé si están suficientemente largos para el otro Esperemos que sí Estos son los cables que están cortos Estos son los cables que están cortos Si tenemos un poquito de Hay que tener cuidado amigos porque esto cuando lo suelta se va a veces No queremos que se se nos vayan el termostato viene así entonces solo lo abren quiero ver este aquí de abajo para arriba así vean y esto es lo que vamos a poner en la pared amigos pues aquí lo voy a conectar porque tengo miedo que se me vayan hacia abajo vamos a conectar el negro en la R que es aquí vean la R vamos a abrir el tornillo y la R Gracias. Ahora el blanco lo hemos colocado en la W. En la W. En la W aquí. Este. Creo que ya está salido. Creo que ya está salido. Creo que ya está salido. No. 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 de poner números aquí y se va a calibrar entonces ahorita está leyendo la temperatura de 56 pero en realidad es porque el termostato estaba en mi carro y se va a calibrar y afuera está frío entonces vamos a dejar que aunque aquí está un poco frío también vamos a ver qué si ven 58 aquí está como 60 y algo creo que estaba 60 y a 60 dice que está entonces está más o menos ahí entonces vamos a conectarlo y de ahí para conectarlo tienen que poner la casilla de arriba primero y fijarse que estos estos arombritos encajen ahí con sus respectivas terminales y sólo presión tiene que estronar porque si no no está metido bien ahí está vamos a poner un heat y este en auto si ven ya encendió se escuchó donde encendió la boiler heat on le vamos a poner a 70 y ahí así es como hacen la instalación de ese termostato entonces cuando llegue a 70 la temperatura él se va a apagar automáticamente y vamos a tener esa temperatura de 60 como es de 70 perdón y eso es todo amigos espero hayan aprendido algo de este otro vídeo y nos vemos en el próximo vídeo